Ahora en VR Adelante Tico Habla en VR Habla Habla en VR En VR ¿Qué crees? ¿Es SMR? Ahí está, ¿Viste cómo está Tico Mike? ¿Teleas en callejones o qué? No, es tipo de lightsaber ¡Ah! 10 en 10 de tipo de lightsabers El ASMR del Zipper ¡El Zipper! ¿Alguien se me ha emocionado? Sí, porque Oí un zzzzzzzk que es la parte de la oreja Es como que una huevo No vuelvo a caer por eso Bueno, el número 1 Es el sable de dos fases Espera, espera, espera Aquí está Que nunca se había en películas Pero supuestamente Darth Vader era uno de los que tenía un sable de dos fases que es simplemente es un sable de luz que tiene dos cristales Skybird entonces le hagas un switchito y entonces con eso puedes ajustar la longitud del sable al grave entonces mitad y grande puedes hacer un sable chiquitillo y así nunca lo ocupó nunca se vio que lo ocupara en modo chiquitillo siempre en modo wow eh así eh sending jumbo entonces te decía de que de que es una una en algún libro explicado en la enciclopedia siempre te mencionan que tenía más settings entonces te dice de que te da más opciones para combatir y que te permite a veces sorprender a los a tus oponentes pero que es peligroso usarlo durante una pelea porque hay un momento donde cuando se hace el switch que se apaga el sable ah entonces realmente además que tenés que ponerte los lentes para leer buscar ahí donde está espérate cuál era el setting acá acá está se levantó hijo hijo cuál era el setting Luke Luke vení no espérate cómo era cuál era el password para cuál era el setting Luke configurame vení configurame el sable y el Luke a ponerse a jugar en un juego así Luke vení el juego ese holográfico estoy en juego múltiple no puedo ponerle pausa papá pone pausa no puedo múltiple no puedo papá típico bueno el número dos las shoto blades o las hojas shoto los shoto estos son simplemente un sable de hoja corta entonces que sí porque la soca andaba uno andaba dos más corto andaba dos el manguito como lo hacían curvo o no recurvo fíjate que no lo de los mangos recurvo y todo eso es pendejado eso es este sí es este pero esos tipos de hojas lo usaban o jedis que son bien agresivos en su estilo de combate porque le gustaba meterse sin tener aquí al oponente o Yoda que era bien chiquitillo entonces no podían dar un sable mega mega full o también como a soca que lo ocupaban como como arma secundaria para quitarse los vergazos igual que los angurais que andaban una la shoto la la wakisashi la no sé qué la wakisashi era de medio sí es que la más chiquita es el tanto el tanto pero la chiquitita chiquitita pero el tanto era para hacerse el jaraquil el jaraquil no esta es la intermedia bueno pues sí entonces el ah ya lo puedo contar toda la historia de estos en el acolito salió el el malo tenía un uno ahí con con truco el número tres sable de doble hoja chan 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 puta cuando si esto no lo hubieran puesto en el trailer me hubiera o sea todavía todavía habría una foto mía en el cine en memoria no dejen entrar este hueviputa porque no yo creo una foto in memoria era colapsado mira en parte bien que lo que incluyeron cuando Darth Maul saca la doble hoja y en parte que bueno que lo venga el trailer porque cabal me cago en el cine pero en parte me hubiera gustado la emoción así la sorpresa y te digo que después no sé cuáles vienen después pero ninguno lo he sentido yo que me ha emocionado tanto con tanto impacto si es que yo siento que después de este dijeron no el sable tiene que tener algún gimmick ya no puede ser un sable un billy vulgar sable no tiene que tener algún así que destapa corchos tijera lupa ya era el sable suizo ah el sable suizo no y es que ese hueviputa como peleado ah no Ray Park mi respeto a ese tipo él vendió ese sable el número 4 y en cuanto lo dio el sable de de guardia cruzada sería crossguard el de Caile Run que este mira a vos nunca te gustó ese no 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 le había sentido pero fíjate que a pesar de eso este si tiene un propósito si tiene una explicación porque te dicen de que había otro jedis que tenían ese crossguard que era tiene como dos salidas extra para el para la energía del sable láser eso es todo entonces pero era en los artículos de wikipedia donde me puse a leer esto y no te damos una explicación real que si te da alguna ventaja o algo así nada culeras de esto pero el de Caile Run el cristal que él tenía estaba rajado entonces era inestable entonces eso le servía para sacar así como un poco de poder y estabilizar la hoja del sable o sea que si tenía un propósito por lo menos nunca te lo dijeron en las películas a mí me gustaba que eso que se veía ajá era zumbaba así tenía un zumbaba este lo puedes extender como el sable Darth Maul pero también se puede doblar para que las dos hojas salgan en la misma dirección pero espero que los pueda separar porque solo voy a pelear con una hoja pero tengo esta otra basada aquí enfrente no fíjate que en la película porque se lo usa Rey una visión de Rey de una Rey mala en una cueva entonces en esa parte sale que ella que la versión mala atrapa la hoja del sable de Rey entre las dos hojas entonces la tenía así como que como que como tijeras y también se ven así que Kylo Ren el novio le enseñó como hacerlo se la rajó le hizo el doble sable ahí eso vamos a ver de Shoker Shoker entonces que vale que han habido varios si a mi ese no me dice que en Clone Wars un tipo llamado Punkrel tenía también uno de esos el número 6 el sable de hoja de guadaña es un sable doblado ok eso es solo en comics eso es solo en comics yo creo que ya no es canon esto ya es pura leyenda a mi eso igual que me imagino que ya va a salir el otro que tengo quejas es que no les hay o sea por qué es que no es que por lo menos yo una vez oí una explicación de cómo supuestamente hacen y decís hey a huevos es un campo de energía en un como campito de fuerza que le varías la frecuencia y para que la onda o sea el sable va y viene o sea la onda la energía entonces le cerrar chivo va ya estuvo ya con eso yo ya lo creo pero como puerca sale pero puta para que dobles ese doble que según látigo no da ni mierda pero solo este ejemplo hay este como que modelo único pero es una variante que la usaba Darth Noctis que era un Lord una Lord Sith que vivió hace un montón de años que ya pasaba buscando el secreto de la vida eterna la inmortalidad es una historia de salida el número 7 el sable de doble hojas pero que gira el helicóptero el helicóptero el que tenían los inquisidores que servía para volar como helicóptero vaya pero fíjate que ese es creíble son dos sables son dos sables igual que el otro y tiene ese motorcito para que gira está bueno porque funciona pero eran vulnerables porque podían en medio como le hizo la soca le cortaban el centro y ya ya lo jodías yo esto creía de que tenían ese gimmick porque como estos técnicamente no son jedis no tenían tanto poder con la fuerza ah entonces que esto les ayudaba contra jedis pero cada vez lo fueron llevando estos ya son Sith pues yo no sé qué onda y vos si no tenés nada que ver con la fuerza si podés activar y hacer funcionar si Han Solo lo encendió un switchito que te cortas la oreja es otra cosa si aquí al viento el look el look cae más que bien y hubiera encendido el switch ahí ya hubiera sido fin de la trilogía fin de la saga ya no es por qué dar ver el nuevo bambú número 8 el látigo lightsaber es el que otro que me cae mal mira este por lo menos la explicación que te dicen es de que el campo de fuerza magnético el campo magnético que le da la forma a la hoja del sable aquí lo han modificado para que sea más débil y por tanto puede ser manipulado como como así más largo y flexible y todo y que lo puede mover como que es látigo se siente falso Rick sí pero no es primera vez que sale porque está salió en el acolito el master lo tenía pero pero sí ya había salido antes en historias que ahora creo que ya son ya no son canos ya son leyendas si ya era muy probable que te ibas a cortar algo ahora lo pones aguado pero supuestamente como el campo de fuerza es más débil la energía del sable también es más débil y permite incluso enrollárselo a alguien sin motarlo te lo dejas todo espérate de que estamos hablando ya me confundieron de látigo de látigo lightsaber este se llama el flaccid saber ajá le das el sable que ha pensado en baseball el número 9 el híbrido de pistola con lightsaber que se le hemos visto solo a Ezra Miller no y también a Ulises 31 ah también ahí fue el original la cosa es que yo desde que cuando vi ese dije puta el de Ulises la cosa es que el de a Ezra fue casi por necesidad porque él construyó su sable de parte de una pistola entonces dijo bueno le vamos a dejar las partes de pistola y también que ahí todavía no estaba muy duchito imagínense que le ayudaba la cosa es que como como la misma energía del sable del cristal de Kyber la usaba para disparar esa energía sin el campo de fuerza magnético que le da la forma al sable se disipaba bien rápido entonces era un arma de corto alcance de los rayitos que tiraban no era como francotirador era un blaster ajá era una 22 si una 22 recortada así le decíamos a un profesor en la mesa que era bien bajito el 22 recortado no me pareció gracias bueno y el número 10 sería el sable Billy vulgar el standard battle saber que hasta ahorita estaba averiguando que el robot que acompañaba a la soca el Hu Yang ese fue el que creó los lightsabers básicamente él era él creó la tecnología yo sabía que era palomísimo para hacer lightsabers pero no sabía quién lo sabía y dice que este tiene 25 mil años de edad ah ok hey oh my god hey 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 Rodrigo García dice hello compadre vengo a dejar un poco de amor y aprovechando que le puedan recomendar a Rafael libros para el verano ah pero después el libro le va a dar unos cuantos libros de young adult bueno entonces si podían ser construidos en el campo igual de partes que encontraba en una cueva como Iron Man y pues eran su su arma emblemática a medida usaban más y más el sable creaban un enlace con el cristal de Kyber los Sith ellos usaban cristales de Kyber para sus sables pero los corrompían metían todo su odio ahí entonces por eso se hacían rojos los sangraban los sangraban los sangraban ok 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 entonces es lindo es lindo